¡Oh sí! Bienvenidos a este nuevo juego que estamos lanzando acá en Sony Gamer Vamos a ver, ágil, agresivo, resistente Yo me voy por la agilidad Y aquí estamos presentando para ustedes Soa En modo estreno, así que podemos captar las primeras impresiones ahora Y vamos a ello Es un juego, es un zoológico donde no eliges un animal Hay animales base con los que parte, como en este caso los héroes Y cada uno tiene una habilidad diferente y se va subiendo esa habilidad Unos tienen lanza, granada, muro, hay muchísimas cosas Cuando tú partes el juego, originalmente están los guardias aquí del zoológico Ya los cuales también tienes que ir derrotando después Y te enseña cómo usar los controles Este juego yo lo descargué hace poco más de dos semanas Yo tenía unas tres semanas Unas tres semanas Luego jugué una semana Y después tuve una semana Que estuve ahí al fin del mundo Pasando la navidad junto a mi familia Bien, aquí yo estaba aprendiendo a manejar Mi primer avatar ya Viendo cómo se movía esto No, aquí estamos Encerrado, mi primer oponente Y toma, 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 toma Bien, aquí en este caso Las habilidades que tienen estos héroes que yo me puedo mover muy muy rápido Y es así ¿Cómo va a comenzar este juego rápidamente para toda la gente? Excelente, ya ha comenzado su ova De ese modo Nick, el héroe que yo he usado aquí para hacer mi primer encuentro Vamos a mi primera batalla En Royal Es un solo servidor, tengo entendido Hay gente Corea, Japón, China Hay gente de Rusia Hay gente de habla inglés De habla hispana Hay de muchos, de muchos idiomas Por lo que uno detecta Aquí me voy dando cuenta Que uno dentro del De los arbustos Ya te hace una suerte de De escondite Y viene con zona La zona se viene cerrando Y un oponente detrás mío Le metemos daño Excelente Este juego se había lanzado hace poco Vamos a ello Vamos a ello Bien, bien Tomo distancia Y toma Se me quedó un botiquín atrás Vamos a ello Y así como tú vas subiendo De En ciertos grados de nivel Te permite Ir desbloqueando nuevos personajes Que te van saliendo en diferentes cajas El juego anda bastante bien No me quejo ¿Cómo te lo puedo explicar? La diferencia Entre un personaje y otra Es muchísima Uno más lento Uno más rápido Esa habilidad De poder esconderse No, es que Es muy, es muy divertido Y lo mejor de esto Es que podemos jugar en dúo Así que si viene una actualización Y muy pronto Se podrá jugar De a tres personas Miran, miran Mi primera partida Mi primera partida Y le estoy dando clase Aquí a estos tipos Toma Toma, toma, toma Toma, toma Acá no hay ball Toma El arco Granada ahí Te voy a mandar a dormir Y soy de gamer Ha ganado su primera partida Aquí en Soba Perdón Pero estoy viejo Vamos a ello Y es así Tú vas juntando estrellitas ¿Ven? Y puedes ir juntando Para Canjear estas cajas Que te traen Muchísimos premios Y después Cada Cada personaje Que a ti Que a ti te va saliendo Eh Bueno Va cargando una barra Algo así como un pase elite Pero va cargando Eh Según las misiones Te va dando oro Te va dando esquemas Y diferentes recursos Y Es que está muy bueno Realmente está muy bueno Aquí tengo a Nick Que lo he subido Y te muestra Te muestra el juego Que es lo que tienes que hacer Dónde hacerlo Aquí me está obligando A gastar estas 50 monedas Y Viva Nick Muy muy bueno Me gustan los gráficos Me gustan Los matices Que tiene este juego Está Muy divertido Como les digo Llevo varias semanas Jugando con Matías Niño de oro Niño de oro Está jugando acá Eh Matías Gamer Ahí traté de ver Si me podía arrancar El zoológico Y bueno No se puede Ya La capacidad De movimiento Que tienen los personajes Es Muy lentísima Al principio Pero así como tú Vas mejorando Cada avatar Se nota muchísimo El cambio Gente Es que es muy bueno El cambio Los sonidos Que tiene el juego Me gusta Me gusta esta animación Es un battle royale Un poco más Para niños Pero la verdad Que yo me entretengo Muchísimo jugando Con Matías Toma maldito Muy bien Le dejamos Que dar una bomba Es un enfrentamiento 1 a 1 1 a 1 No alcancé A escapar Aquí Estas fueron Las primeras partidas Fueron mis primeras partidas Ahí Aparentemente El jugador ese Con el que me enfrento También este gol Que yo Me había perdido Pero que bajón Le di Pero que bajón Le di ahí Pero arrancó El muy marica Cada vez vamos Perfeccionando Más esto Y Tenemos un botequín Ahí Tenemos una escopeda Toma Toma Y te mando a dormir Oh Lo tengo Pero ahí tuve Ahí está Vean que bien Vean que bien Me estoy desplegando En esto Vean Una de las habilidades Pusimos un muro Y si viene la zona La zona se está cerrando Gente ¿Ah? Y yo como zorro Voy a destruir A esa zorra Que me está siguiendo Porque Nick puede ser zorro Zorra Uno nunca sabe Porque hay zorros Y zorros Y zorras Y zorras Eso lo sabemos Lo que sabemos Vamos a ello Vamos a ello Se está cerrando la zona Vamos a ello Tenemos ahí Oh Esto está difícil Esto está que arde Hay que moverse Para un lado Para el otro Hay que tomar un poco De distancia Un poco de distancia Vamos a ello Vamos a ello Eso es Vamos que se puede Oh Esto está difícil Esto está muy difícil Eso Caen como moscas Caen como moscas Y Esperamos aquí Y ahora es cuando Bien Solamente quedan Y Toma Es mía esta partida Esta partida ya es mía ¿Viste? Lo tengo tirado abajo Y No podrás Venir El ganador absoluto Sweetie Gaming Nuevamente jugando Con la zorra de Nick O el zorro de Nick Qualquiera de las dos opciones Me vale Me fue muy bien Vamos juntando Más estrellitas Para tener más cajitas Y abrir Fichas Y poder pasar Del level Vean esto Como el juego Te va indicando Lo que tienes que hacer Acá Y vengan Para acá Estas moneditas Para el pobre Dezoide Ahí te muestra Todos los personajes Que puedes sacar Vamos A Moment please Ajá Tenemos Promociones Acá te dicen Que por tanto dinero Puedes tener esto Aquí te muestra Este chanchillo Que se va cargando Cada vez que tú juntas Cierta cantidad de experiencias Se recarga Y te da Muy buenos Premios Y aquí está Nick Aquí tú puedes Cobrar gratis Las monedas Y los puedes subir De nivel Según Lo que te va avanzando El juego Según los recursos Que tú tengas Me gusta mucho esto Está sabrosón Bien ¿Qué les puedo decir? Se vendría Haciendo la tienda Se vendría Haciendo la parte Para el pay to win Pero también Está apoyada Para el free to play Vamos a ello ¿Qué dices gente? Es que realmente Está muy bueno El juego Es divertido Para jugar con tu primo Para jugar con tu hijo Hija Y algo diferente Un Battle Royale Con matices Totalmente Innovadores Me recuerda mucho a ¿Cómo se llama este juego? A Bluestar ¿Sí? Tiene un aire Pero bien ¿Qué le vamos a hacer? A tú dentro del mapa Cuando te vas a Estás cayendo Te puedes desplazar Aquí Tuve que haberte Primero por la granada Y El tronco Los objetos No se pueden saltar Como podrán ver Así que Corre marica Corre Vamos allá Vamos allá Granada contra ese ¿Qué estás haciendo wey? Estás a tiro Sal de ahí Me he devuelto Tuve que haber hecho Una gran jugada Ahí en ese momento Vamos a ello Están todos Amontonados Ahí Estoy acá Tiro la isla Bueno ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¡Ay no sé! Me falta valor En mi corazón Y Vean Vean lo que me han regalado Alguien Mató a alguien Y No se llevó Los premios Y si viene Cerrando la zona Con la habilidad Que tiene Nick Vean Como he logrado Arrancar Porque claramente La zona Estaba cerrando Y yo Ni va a ser Partícipe De esta masacre Vamos a ello Jojojo Que desmadre Me emboscaron Como una bomba Por detrás Tengo el arma suprema Tengo el arma Suprema De los dioses Mega arma Que tengo Y necesito sacar Un tiro Un tiro Con esta arma Necesito mostrar Como es esto Y Vean Vean El alcance Y el daño Que hace esta arma Es realmente Brutalísimo Necesito curarme Rápidamente Y No alcancé a curarme No me alcancé a curarme Mandaron a dormir Gareth Te odio Gareth Bueno Se quedó Con el arma Tenemos Una jirafita El camaleón Esto Si el juego Está muy bueno Y sigo Juntando Más Estrellitas Ven gente Es muy divertido Realmente Muy pero muy divertido Aquí Como ya pasé A A otra sección Del juego Como podrán Ver A la liga 2 Me permite Optar A otra clase De promociones De premios Y a otra clase De ¿Cómo les podría decir? De Animales Puedo sacar Otro tipo de animales ¿Ven? Así que Como tú vas a avanzar En la liga Puedes Adquirir Otro tipo de animales Los cuales Salen en las cajas Así que Buenísimo Vamos a ver Que nos trae Esta Nos trajo Más experiencia Bien Para subir Allí Bien me parece Mientras más rápido sea Más enemigos Voy a cargar Me gusta esto El menú Es bastante fluido Es bien sencillo De entender Lo juego con Matías Y Matías Lo entendió Mejor que yo Así que ¿Qué les vamos a decir? Vamos a abrir Esta caja Y Me salió un objeto Desbloqueado ¿De qué se trata esto? Acá está lo del chanchito Como le estaba diciendo ¡Oh! ¡Chanchito! Salta chancho Muy bien chanchito Ven Es decir Que si yo meto 40 gemas Me va a devolver 44 más 150 monedas O sea Es muy bueno Si el juego tiene Está pensado En muchas cosas Aquí ya les he implementado Ven Anik Así como Tu héroe Tu avatar Va subiendo Del level Se van desbloqueando Ciertas secciones Que te permite Ir equipándolo De mejor manera Así es muy bueno Hay una armadura Que es contra el fuego Y un montón de otras cosas Sí Este juego está muy bueno Este juego está muy Pero muy bueno Vamos a ello Aquí por 900 gemas Y más esto Es mucho Un poco caro En algunas cosas Pero bien ¿Qué le vamos a hacer? Acá Rápidamente ¡Uh! Me di ese video Y me trajo Un obsequio Y acá estoy En otra partida Estoy probando A este chimpancel Vamos a ver Cómo anda Por primera vez Ya Es más lento Que Nick Puedo decir Pero claramente Él tiene Más resistencia Y voy a ver Qué tal le va Vamos a ver En qué momento Aparecen los enemigos Este lo saqué Hace Muy poco Lo saqué Y lo subí Rápidamente Este juego Lo he jugado Un par de noches Prácticamente Completas Le dediqué Mucho tiempo ¡Oh! Vamos mejorando El nivel De las granadas Podemos mejorar El nivel De las armas El nivel De las lanzas Vean Cómo recibo Directamente Los ataques De ese Nick ¡Oh! Ahí ocupe La habilidad Que trae El héroe En sí Ya Que es como Golpear la tierra Si se dan cuenta ¡Oh! Vamos a ello Vamos a ello Bastante más lento Pero por esa resistencia Vale la pena O sea Es aprender a jugar Con cada uno De estos héroes Es Es muy divertido No me gustan Los colores Que tienen El escenario Y todo eso Yo que soy Bastante daltónico Puedo identificar Bastante bien Las áreas No como lo que Me pasa en Free Fire Por dar un ejemplo Que si no me disparan No detecto Los enemigos Aquí estoy Totalmente Camuflado Y escondido Esto es Campear En Soba Atento Los espera ahí Boom Bang Boom Y Gane Vean ese canguro Que lleva un cangureto chico Que son otras habilidades Que tiene Hay un camaleón Que se hace invisible No Si hay una cantidad De habilidades Y cosas Que te va a sorprender Muchísimo Te va a encantar Este juego Pruébalo No va a ser Que ese es uno Uno de tus favoritos No lo va a ser Pero de que Te vas a divertir Te vas a divertir Dale un par de horas Sube un par de personajes Esa química Esa variación Y vas a ver Que tal anda Eso Me he convertido En un barril Me he convertido En un barril El mismo barril Que le dio muerte Parca Vamos a ello Es un Es un Es un versus Es un player Versus player Acá Nos estamos enfrentando A ambos Oh Soy de gamer Eres grande Soy de Si Menezo yo mismo Es que Bueno Soy medio narcisista Para mis cosas Que gran Que gran Partida Que nos hemos mandado Así que Cordialmente Inviliados A todos Ustedes A jugar Soba Y quedan Cordialmente Invitados A unirse Acá A nuestro Clan Animaloides Un clan Que tenemos Con Matías Niño de oro Matías Gamer Que lleva 4338 Copa Yo 2900 Sienta Realmente Se nota Que está En vacaciones Les sobra El tiempo Cordialmente Invitados Acá Nos podemos Ayudar Con las Cajitas Y ese Tipo De cosas Así que Realmente Les va a Gustar Este juego Es lo que Yo creo Vean Acá Como están Mis personajes Así va Mi cuenta Hasta el Momento Así que Muy Pero Muy Divertido Pero Les haya Gustado Y Vamos A ver Que tal Nos va Y A ver Si compartimos Un par De Comentamos Cómo Funciona Cada Personaje Y Vamos Haciendo Un Vídeos Sobre Zoba Nos Estaremos Viendo Gente Yo Me voy A Combatir Ya Saben En Un Nuevo Y Emocionante Vídeo Acá Donde Acá Gente En Soy The Gamer Vídeo Vídeo Sube Vídeo 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 ¡Gracias!